Reanudar los servicios notariales tras la pausa que impuso la COVID-19 es el reto que asume este colectivo e igualmente sus homólogos en la provincia. Dar curso a una amplia gama de trámites que solicitan los usuarios se realizan actualmente de manera gradual. Hablamos de todos los trámites solicitados por la población, entiéndase compraventas, permutas, los poderes, las autorizaciones para que los menores de edad puedan viajar, testamento. Para garantizar además el cumplimiento de las medidas por la situación epidemiológica que afrontamos con un número determinado de personas al día, o sea 50 personas diarias de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Afrontar las nuevas dinámicas laborales exige el rediseño de las faenas a las que se integran 12 notarios. Implementar un sistema a citas para garantizar que aquellas personas que van llegando en todo el horario de la mañana de forma separada, pues diseñarles un día que puedan venir en un horario para ser atendidos también con la notaria y así disminuimos el cúmulo de personas a atender en el día. Se hace por la notaria principal, la apertura, se le da una serie de explicaciones a las personas para que no esté preparado o carezca de alguna otra documentación, no tenga que seguir esperando y bueno comienzan poco a poco con la distancia establecida a ir anotando. Cuando llegan a la mesa se les pregunta sobre ese asunto, si tienen preferencia por algún notario que los haya atendido antes, si no ya se va anotando y bueno las personas tienen que esperar en la sala de estar. En relación al cumplimiento de los términos de los documentos que autorizamos o otorgamos, nos mantenemos a tono con la resolución ya establecida, pero sí hemos recibido por indicación de nuestro ministerio la prórroga para las certificaciones expedidas por el registro de actos de última voluntad que se extendió a un año por el tema de la pandemia, o sea, todas las expedidas durante el año 2020 y 2021 tendrán un año de vigencia. Con un mejoramiento de la infraestructura, la unidad notarial de Cienfuegos ofrece la atención en condiciones más favorables. Sin embargo, la reapertura de los servicios evidencia algunos cambios, por ejemplo, la formalización de matrimonios solo se concibe los lunes y miércoles, de manera que pueda cumplimentarse el protocolo de este simbólico acto familiar, así como jurídico. Son muy profesionales, tienen mucha ética con todo, ahora con este problema del COVID tienen todo su distanciamiento social, las medidas de seguridad y todo, y además agilizan el trámite lo más rápido posible, sea de vivienda, sea de casamiento, sea de cualquier gestión que puedan acudirles a ellos. Para el trámite necesitó algún sello timbrado, lo encontró. Sí, sí, en el correo se encontró el sello de cinco pesos que era el que necesitaba. Se retoma un necesario quehacer para impulsar el trabajo jurídico que les une a las demandas ciudadanas. Por ello, la unidad notarial de Cienfuegos acompaña al pueblo en ese asesoramiento imprescindible cuando se asumen trámites legales. Mayelin del Sol, Notisur.